Como ya es costumbre desde hace algunos años, se viene celebrando en la Casa de la Cultura a través de un concurrido evento, el Festival de la Canción en Inglés, que busca acercar más a los estudiantes a este idioma, no solo en la academia, sino en la vida cotidiana y a través de la música y la cultura anglosajona. El concurso tuvo un estricto jurado que evaluó además la entonación y expresión de los participantes. El acento y la pronunciación de este idioma que amplía aún más el horizonte de oportunidades en este mundo globalizado.